hola qué tal sean todos bienvenidos una vez más aquí a tu canal como de costumbre en Wilson te educa como siempre lo hemos hecho con vídeos muy importantes para ti para tu conocimiento es saludos para todos y cada uno de mis queridos seguidores hoy te traigo un tema muy importante que estamos necesitando aclarar muchas dudas acerca de es grabar o grabar si estas palabras homófonas que cada una de ellas tiene un significado cada una de ellas tiene una intención de acuerdo al hablante de acuerdo a la situación pero hay que tener en cuenta que son verbos estos verbos son muy importantes y tenemos que saber tratarlos entonces hay que distinguirlos porque son homófonos recuerda que las palabras homófonas son aquellas que tienen igual pronunciación o pronunciación parecida diferente escritura y diferente significado entonces grabar es una de ellas parece ser que suenan igual pero no son igual una es con v y la otra es con b fuerte vamos entonces a ver cada una de ellas la definición de grabar como te dije del verbo grabar pero este grabar tienes que tener en cuenta que es cuando tú vas a marcar cuando vas a hacer algo en una tabla en una piel vamos a marcar las ovejas vamos a marcar el ganado entonces eso es grabarle una letra grabarle unas iniciales en fin eso es lo que se le llama grabar del verbo grabar es cuando marcamos algo sobre una superficie a base de incisiones cuando usamos imágenes o sonidos entonces grabar también vamos a grabar un vídeo vamos a grabar una canción se usa la b fuerte la b de burro como decimos nosotros la b labial esa es cuando vamos a grabar un vídeo cuando vamos a grabar una canción cuando vamos a grabar en una tabla el nombre de una tienda el nombre de algo entonces que te quede claro sobre la palabra grabar vámonos acá para que veas el ejemplo por ejemplo aquí está facilito grabar un nombre en una tabla marcar las iniciales de una persona en una piedra también grabar un vídeo vamos a grabar un vídeo es con b larga grabar una canción es con b larga la otra se utiliza siempre es en lo que tiene que ver con los impuestos vamos entonces a ver que nos dice grabar también es un verbo del verbo grabar es un impuesto es una carga que imponen las autoridades sobre una mercancía ya hay que ver a qué mercancía se le va a poner el grabar o a quienes le vamos a cobrar entonces es un peso que tenemos que soportar ya los que compramos esta palabra va de la mano con el gobierno siempre que esté trabajando en un en una alcaldía en una gobernación en cualquier parte que tenga que ver con el gobierno apenas se abre a se hable de que se le va a grabar el impuesto va a ser con v entonces vamos a ver un ejemplo acá dice un impuesto grabará la basura que vierten los ayuntamientos ya es con esta es como ve ya se deberá grabar impuestos siempre y cuando la compra exceda el monto que estipula la ley esos son ejemplos palpables para que puedas entender y comprender cuando debo utilizar la palabra grabar o bien sea grabar palabras homógonas que se escriben diferente se pronuncian parecido pero que tienen diferente significado si te gusta este vídeo una manita hacia arriba no olvides activar la campanita además te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario chau chau